en el capítulo del día de ayer del señor de los cielos 9 descubrimos que el cabo si recibió el lanzagranadas la bazooka de aurelio casillas afirmativo y confirmado de que aurelio si detonó el vehículo del cabo pero por suerte el vehículo está blindado y es por eso que no sufrió un daño mayor como que explotara completamente no asimismo una de las cosas que no le gustó a mecha fue que su hijo diego estaba al lado del vehículo en el cual se encontraba el cabo justo cuando aurelio casillas iba a lanzar el misil la mismísima mecha se puso como loca y empezó a gritarle a aurelio antes de que éste disparara aurelio ni se te ocurra porque mi hijo se encuentra ahí mismo y aurelio desconectó las cámaras lo cual esto a mecha la hizo enfurecer muchísimo asimismo bueno como les digo el cabo recibió un impacto de un duro cañón una bazooka prácticamente de aurelio casillas y quedó gravemente herido así es por suerte llegaron los hombres de ricardo almenar y defendieron la posición y recuperaron al mismísimo cabo así es lo pusieron a salvo y exactamente al mismo tiempo también llegaron los federales obviamente simplemente la caballería de al faro no entonces si amigos el cabo logró escapar llegó a un hospital gravemente herido había perdido muchísima sangre por lo cual necesitaba atención médica urgente por mala suerte no había un médico en ese hospital era un hospital de los más bajos pero obviamente resultó ir allá porque si no ellos tenían miedo de que aurelio casillas iba a ir al hospital mero mero no al más grande de la ciudad y ahí podría encontrar al cabo pero como les digo amigos el cabo recibía atención médica inmediata y qué fue lo que pasó fueron a buscar y a secuestrar a esteban así es y por qué idea del mismísimo diego él fue el doctor que operó y que cuidó a mi madre entonces si él es el bueno así que si secuestraron esteban por cierto rutila se encontraba con esteban en el mismo momento en el cual llegó diego con lencho y sus demás hombres entonces bueno al final de cuentas los demás se fueron y diego tuvo una conversación con rutila le dijo que le agrada la idea de verla en tratamiento y que ojalá que se recupere pronto al final de cuentas esteban llegó a darle atención médica al cabo realmente el cabo se está muriendo amigos el cabo se está muriendo de hecho necesito transfusión de sangre porque si había perdido demasiada sangre y por lo tanto entró en operación así es el cabo estaba siendo operado las cosas se buscaron bastante fuertes e intensas de hecho amenazaron a esteban si no salvas a nuestro patrón te mueres aquí te quebramos caron así que si amigos las cosas se complicaron para esteban y para el cabo por otro lado aurelio casillas se dio cuenta que el cabo si estaba en el hospital pero éste decidió no atacar no por miedo no por esto no por aquello simplemente él no quería estar en el centro de la ciudad ahí sí podríamos la verdad tener muchísimas fallas y yo no quiero perder a ninguno de mis hombres por lo tanto no vamos a atacar al cabo ojalá que la calaca se lo lleve con eso que está gravemente herido no así mismo también le avisaron a aurelio casillas de que secuestraron a esteban la persona que le terminó salvando la vida a mecha prácticamente de hecho mecha también estuvo ahí darle e insístele a aurelio casillas que hagan algo porque se supone que esteban pues al final de cuentas es como uno más de la familia por así decirlo porque si él ayudó a mecha así mismo también laura se dio cuenta de todo esto y obviamente ya perdió la cabeza perdió la cabeza estaba completamente preocupada por su mejor amigo por así decirlo entre comillas por decirlo también sus socios su mano derecha y así las cosas amigos esteban está en grave peligro y la verdad se dice y se ha filtrado que podría morir así que hay que ver qué es lo que va a pasar qué otras cosas podemos decir al faro y el mismísimo ricardo almenar tuvieron una conversación por llamada el al faro se tuvo que ir aparte para no que para que no lo relacionen con el cabo no pero a pesar de eso dalil estuvo ahí dale e insiste que está sospechando de él y se lo dijo en su propia cara a ver al faro es tú trabajas para el cabo verdad son socios o de que me perdí y bueno al faro como pudo se trató de zafar pero como les digo el mismísimo ricardo almenar advirtió al faro ahora el que manda soy yo obviamente ante la ausencia del cabo y así las cosas más interesantes del capítulo del día de ayer se puso bastante potente se puso bastante fuerte un capítulo bastante entretenido pero bueno vamos a continuar con los vídeos y con el capítulo completo del día de hoy así que manténganse activos y suscríbanse al canal porque si vienen muchísimos sorteos los quiero premiar a ustedes mis suscriptores que han formado parte de este canal y a los nuevos que se están uniendo ya saben que aquí los considero como una familia gracias por todo espero que tengan un excelente inicio de fin de semana de mi parte nos vemos más tarde